Bien, o sea, en Configuración H hacemos la definición con valor 3 y luego aquí en Retraction añadimos esto, esta línea y aquí añadimos esta otra. Vale, entonces, nos vamos a Marlin, en Configuración, derecho a Auto Level, vale, aquí, añado esto, y ahora, hago el añadido, o sea, aquí unos comentarios, pero bueno, añado y añado, pero no me gusta cómo queda, porque si ahora nos vamos aquí, y bueno, ya tengo conectado, y hacemos un G28 primero, claro, poca, G28 en mayúsculas, claro, y luego vamos aquí, vale, ha patinado, no me gusta, pero bueno, y ahora B29, G29, perdón, lo tengo configurado para 3 palpaciones, o sea, 3x3, entonces, G29, sube un poco, sube otro poco más, no sé por qué, baja, doble palpación, y sube patinando, hace doble subido, o sea, no sé, sube demasiadas veces el eje Y, para hacer las palpaciones, o sea, no lo veo lógico, o sea, para una palpación en varios puntos, porque hay que mover el servo, lo bajas, palpas tantos puntos necesites, y cuando has terminado el último punto, subes el brazo y lo guardas, ¿por qué subir el brazo entre puntos? Además, eso puede crear incertidumbre o mal funcionamiento, porque imagínate que el servo no se mueve los grados que tiene que moverse en cada palpación, entonces, estamos falseando continuamente. Yo veo un comportamiento un poco... un poco serio, por llamarlo de alguna manera. Yo bajaría el servo, haría tantas palpaciones como haya configurado, y cuando haya terminado subiría el servo, y el eje Z, pues hombre, subiría y bajaría una vez entre cada palpación, definida la altura, por supuesto, y con una aceleración para que bajase despacito, y ya está. Pero parece ser que no termina de cuajar eso, ¿eh? Venga, hasta luego.